Amigos de Arizona, necesitamos que salgan a registrarse, porque nos queda el último día para que ustedes se puedan registrarse. Estamos con muchos, muchos jóvenes que están elegidos para votar, pero no se han registrado. Así es que les vamos a invitar para que se estén antes de... 10 de octubre. El 10 de octubre. Registrarse. 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 Registrarse.